No, en medio del escándalo que actualmente protagoniza Jailene, la más viral, por supuesta violencia doméstica, Tekashi 6ix9ine, ahora se le agrega una nueva calamidad a su caso. Kerli, cuéntame más. Esta historia está más larga que la saga de Harry Potter, Chiqui Baby. El cantante de sentencia mexicana va a tener que desembolsar una gran suma con el fin de satisfacer una sentencia de casi 10 millones de dólares contra él por un stripper de la Florida que afirma que la golpeó en la cabeza con una botella de champán. Según el portal TMZ, una administradora ha sido nombrado para tomar el control de los activos del rapero, artículos como su Roll Royce, su mansión en la Florida y vender lo que sea necesario, muchachos, para pagar la sentencia que tiene exactamente desde julio, más de dos años después de que se presentara esta demanda. Alejandra, sigue la pelea. Finalmente, finalmente empieza a haber una luz, una respuesta ante esta demanda. Luego de dos años y medio de que se la presentara, ¿a quién le presentó la bailarina Alexis Salaberrios? Contando un poco sobre el suceso que acaba de explicar Kerli, pero ella no solamente que presentó esta demanda por estos golpes que le propició Tekashi, sino que también fue víctima de las burlas del propio abogado de Tekashi, quien de manera irónica pues aseguró que esta era una trampa para hacerlo caer a él. ¿Quién es Tekashi? Un hombre que ha sido acusado por abuso, por portación de armas, por venta de drogas e incluso, por más increíble que parezca, por abuso a menores. Oye, no, la verdad, este 2023 digamos que no fue precisamente el año de Tekashi, ¿verdad? Y menos diciembre, señores, porque el viernes nos fuimos del programa con el Jesus in the mouth, porque estaba esta chica que la habían metido a la cárcel. Yailin. A Yailin, la más viral, y entonces todo el mundo dice, pues que él la vaya a rescatar y estaba todo el mundo ahí al pendiente y en eso que va llegando Tekashi 69, no sacarla de la cárcel, señores, es neta, pues la niña se subió al carro con él y todo, terminó en un hotel, la mamá fue por ella, la situación está muy fuerte, ¿saben? Porque en redes siguen saliendo muchos más testimonios de lo que les platicé también el viernes, que les digo que este señor, Tekashi, le daba golpes a ella en público y justo ha salido gente sobre todo de Catleya, en el cumpleaños de Catleya, dicen que la estrelló contra la pared, algo así nos platicó Vladimir el día del Teletón. Sí, precisamente, es que el viernes cuando estábamos en Teletón, antes de entrar a colaborar con las llamadas de Teletón, nos encontramos precisamente con Vladimir Gómez, el expublicista de Yailin, la más viral, que tuvimos precisamente aquí el viernes, donde nos confirmó que efectivamente él dejó de trabajar con Yailin por amenazas de muerte de Tekashi y cuando yo le pregunto, pero tú denunciaste eso, y me dijo, sí, efectivamente, todo está denunciado, está en la policía, mis abogados me han dicho que tengo que seguir diciendo esto, porque al final, pues esa persona que se ha metido con quien era mi representada, lo ha hecho, no solamente con golpes físicos, sino también le habrá hecho lo mismo que me hizo a mí en las personas que lo conocemos. Pero cuidado, porque hay una noticia de última hora que es tremendo, porque a pesar de esa relación tóxica que hay entre Yailin y entre Tekashi, según acaba de confirmar ahora mismo el locutor Alofoque, que saben ustedes que conoce perfectamente a esta, a esta pareja, podría haber un acercamiento entre Tekashi y entre Yailin, aquí en la ciudad de Miami, es decir, dicen que ella se encuentra en una situación bastante vulnerable, que no tiene prácticamente amigos, solo tiene una amiga que se llama Camila, y que por lo tanto esa situación le llevaría a volver a reencontrarse con Tekashi, al que acusan de golpearle durante toda esta semana. A mí se hablaba con alguien muy cercano a ella y es una chava muy jovencita, yo pienso que está tomando malas decisiones y la verdad a mí lo que me da más pena es que haya gente que nos ve que es fan de estos criminales, porque al final son criminales, a mí me da mucha pena, pero bueno, así el mundo de cabeza, oiga, mejor les cambio el tema y les cuento, ¿quieren saber por qué terminaron Bad Bunny y Kendall Jenner? Bueno, aquí tenemos el dato, pero esto se los vamos a contar más adelante y también en exclusiva a la ex de Michelle Viet, el ex, rompe el silencio, ya le cuento. Puedes estar con alguien que no tenga escándalos. A mí me amenazaron que me nace un escándalo. Por primera vez Héctor Soberón habla de los motivos que llevaron a terminar su matrimonio de casi 20 años. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Gracias. 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 Gracias.